El reloj marcaba las 5.45 de la mañana y en los planes de rendero se registraba una temperatura de 19 grados centígrados, un lugar donde este frente frío que afecta al país se puede sentir con mayor intensidad. Desde el mirador, un impresionante panorama se combinaba con ese clima característico de la época y esperado por muchos. Voy pasando y no podía perderme la oportunidad de venir a disfrutar ya que es un lugar turístico de este hermoso clima que tenemos. Podemos ver el gran viento que está dando ahorita. A mí me gusta el natural de los planes, antes se perdió ya por la deforestación y el deterioro del ambiente. La zona del volcán de San Salvador es otro de los puntos altos cercanos a la capital, donde el frío obligó a los habitantes a desempolvar los abrigos. Los vientos, según los expertos, serán de 15 a 25 kilómetros por hora, con ráfagas ocasionales entre los 30 y 50 kilómetros. Hace dos días que está bien helado. Por lo general, estos meses son los que comienzan ya a descender las temperaturas. A mí les toca ponerse a sacar sus chumpas, su suéter y los gorros para poder estar calentitos. Aquí sí realmente se necesitan los gorros, las chumpas y los buenos pantalones por el frío. Precisamente, los fuertes vientos han traído complicaciones en algunas zonas del país. En la aldea La Cruz del Congo, en Santa Ana, el viento amenazaba con propagar un incendio, que se registró por un cortocircuito en una bodega. También se han registrado varios árboles caídos, entre ellos uno en la avenida Washington de la colonia Ciudad Satélite y otro sobre la calle El Mirador, en la colonia Escalón. Este clima da la oportunidad de poder disfrutar con familia o con amigos, pero no se olvide de acatar las recomendaciones que estará emitiendo Protección Civil. En los planes de Renderos, Gabriela Sosa, Meganoticias 19.